Continúan las protestas en Brasil contra el Mundial de Fútbol 2014, solo 44 días que se inicia este evento deportivo. Cientos de manifestantes se concretaron este martes frente a la Alcaldía de Sao Paulo. Se concentraron, queremos decir, para exigir la aprobación de una ordenanza que establezca reglas para el uso del suelo en la ciudad. Asimismo, aseguraron no tener hogar ni tampoco empleo. La policía remetió contra los manifestantes después que estos incendiaran basura y otros desechos. ...cadras y garrafas en las vidrillas de la cámara. También se encuentran los objetos.